familia estoy muy contento porque llegué a top regional en duelo de escuadras clasificatoria además que nunca me rendí a pesar de los hackers que habían y que van a ver a continuación con la ayuda de mi team hermanos llegué a heroico en duelo de escuadras así que por favor quédate porque al final hay algo muy épico sin nada más que decir comencemos con este épico vídeo al estilo dragon ball bueno 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 ¡Uy señor! Tumbe a uno, tumbe a uno Tumate hijo Tumbe, tumbe, tumbe Tumbe a otro, tumbe a otro Tumbe a otro Tumbe a uno, tumbe a uno ¡Mierda! ¡Mierda! Tumbe a uno, Tumbe a uno Tumbe a uno, Tumbe a uno ¡Mierda! ¡Un tiro, un tiro! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, por acá, por acá! Uy señor, ¿cómo es eso? Tome uno, tome uno, tome uno Tome uno, tome uno, tome uno, tome uno Tome uno, tome uno, tome uno Si gana este apacito Vamos a pasar a ocupar manos No, mira Aca viene a ataca de corazón Asco Noooo el hacker esta aca, mira el ataque No, el ataque se teletransporta El ataque se teletransporta El hacker de elucinado Mira, el ataque se teletransporta por todos lados No te ando esto la vera Se mata, se mata Nooo, causa, es que se mueve como una culebra Nooo, mano que asco Ese cheseta tan malo hacer No, pero tengo protección No va a haber aparejado No, no, no Doble capa Tumbe, tumbe, tumbe Tumbe, tumbe Buena hermano, buenisima Algo de sal Ese estrellita 3 estrellitas a ver Tumbe, tumbe, tumbe Tumbe, tumbe Tumbe, tumbe Rey Tumbe Buena Lo maté, lo maté hijo, lo maté. No puedo nada. Yo me meto PDP con él, yo me meto PDP con él. Buena, tu mano. Buena, buena. Buena, buena hijo. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Un tiro, un tiro, lealo. Roteo. No, 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 no. Vamos, tipo. Así ya. Tumba uno, tumba uno. Tumba dos, tumba dos, tumba dos. Uy ya, hombre. Tumba uno, rey. Tumba, tumba. 69, 69, le metí la cabeza. Una buena. Están atrás con Red. Uy ya, Red, con los hats. No, me, me, me. No, 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 no. ¡Ah, que hacía granada, hombre! Tumba, tumba, tumba! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Legado! ¡Vamos! ¡Aquí bien! ¡Aquí bien! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Como podrán ver aquí, les voy a enseñar, hay un emblema de heroico, una estrella. ¡Uf, hermano! ¡Miren ese emblema, mi hermano! ¡Está muy bueno! ¡No y nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Así que este logro es por ustedes. Y bueno familia, espero que este video Sea de tu acrat, no todo es pegar rojo También se pega algunos amarillos Sin nada más que decir, deja tu like Nos vemos en un próximo video Esto va a estar muy épico hermano Uy, uy El marcianito Jiren Entendí la referencia Entendí la referencia Eso es lo que yo estoy buscando Eso A ver si es verdad o no Déjenme los comentarios